Entonces, tenemos que requerir, dentro de estas actividades que hemos identificado al inicio, tenemos una parte que es la información, que tenemos que solicitar al área auditada. Tenemos que saber qué es lo que hacen en esta área, en este proceso, área o proceso, dependiendo de la norma. Tenemos que conocer qué es lo que hacen, qué tan grandes son. Bueno, puede suceder que, por ejemplo, a ver, esta, esto es una, sí es cierto que es un primer encuentro, pero es un proceso, forma parte de nuestros procesos de capacitación, nosotros como consultores. Digamos que esta fuera el único servicio que nosotros estamos brindando. Miren ustedes este gran proceso, este proceso, esta actividad, que convoca proveedores, que son las gerencias técnicas de las certificadoras, por otro lado, el alquilar este auditorio, por otro lado, contar con un personal, toda una logística. Pero imagínense ustedes este mismo escenario en una universidad, donde el tamaño es mucho mayor. Oye, el proceso es el mismo, sí, pero el tamaño es mucho mayor. Hay mayor cantidad de actividades que hoy en día, como sabemos, las universidades deben pasar sí o sí por su licenciamiento. Enhorabuena. Lo convierte más competitivo en la universidad. Es normal el alto. Y por otro lado, conocer qué tan complejos son las operaciones. Si son de servicios, si son de bienes, tienes que identificar qué tan complejos pueden ser estas operaciones. Para eso, es necesario, cuando te vas a preparar tus documentos de trabajo, estimado auditor, estimado colega, si estás iniciando el ser auditor, pero es mi primera auditoría. Cuando es tu primera auditoría, o tus primeras auditorías, de preferencia cuando prepares tu documentación, no es que yo he sacado 20 en mi curso de formación de auditores. Tienes que ir preparado con una documentación. ¿Qué documentación? Puedes iniciar con una lista de verificación. Hay auditores que ya no vamos con una lista de verificación, porque conocemos bastante bien la norma. Por otro lado, dentro de esta documentación, que tienes que llevar, por más que siempre es bueno contar, pero ¿dónde la llevan? ¿En la maleta? Puedes llevarlo en el celular también, en el smartphone. Una buena herramienta es el Dropbox. Dropbox, pues en línea, te llena de tal ambiente gratuito. En tu celular, puedes almacenar toda la documentación de estándares de guía, de normas legales, y tus formularios, en el caso de que tuvieras alguna duda. No, Pedro, yo soy recontraexperto, no es necesario llevar alguna norma. Si tú vas a auditar con mi persona, o con un miembro del equipo Kaysen, créeme que te vamos a devolver a tu casa. Eso es lo que va a suceder. No, pues que yo soy experto, 50 mil años de experiencia, aunque seas recontraexperto. Queremos gestionar eficientemente la auditoría, tenemos que ir preparados, y la documentación no escapa. Por otro lado, también hay que considerar la logística de la auditoría, los viajes y arreglos. Dentro de tu plan de auditoría, los viajes, el traslado de un lugar a otro también es tiempo que tienes que planificar. Los arreglos, como por ejemplo, el hospedaje, dónde van a almorzar, no hay nomás pasando por la camioneta. Tienes que haber identificado dónde vas a almorzar, dónde vas a hospedarte, dónde vas a... qué transporte es el que vas a utilizar. Imagínate que vas a ir a la selva y tengas que utilizar el avión y que en ese momento planifiques un día antes tu viaje y de repente empiezas a llorar y no para la lluvia, simplemente no llegas al destino. Oye, ¿y cómo voy a cumplir con el plan? Tienes que haberlo contemplado. ¿Qué es lo que tendrías que hacer nuevamente redistribuir entre tus auditores? Bueno, fuera si vas en equipo, pero si vas solo, tendrías que... ¿Quién sabe? En el mejor de los casos, no solamente cumplir con tus ocho horas, sino extenderte para poder cumplir con el plan de auditoría. Obviamente, siempre coordinando ¿con quién? ¿Con? ¿Con? Con el auditado. Así es. Con el auditado. Los espacios... Esto me pasó en una oportunidad en mis primeras auditorías. Tengo una particularidad de Rime Fuerta, de sobre aquí y de todas partes. Y no solamente la risa, sino también empecé a dar mi opinión. Era auditor líder. Y me acuerdo que le decía a la empresa, perdón, en esta reunión de enlace que tuvimos entre auditores, le pregunto a mis colegas, le decía, ¿y qué han encontrado ustedes? ¿Han identificado algún hallazgo? No, no han identificado nada, pero alguna fortaleza. ¿Y sabe lo que dije? En esa reunión interna, dije, porque en lo personal no he encontrado ninguna. Pero como ese lugar no era privado, yo reí, el auditado, y ya tenía una noción que el que habla quería generar una nueva conformidad. Hasta eso se puede dar. Y eso puede generar discusión, puede generar un sin sabor, puede generar ese tiempo que es muy importante en el proceso de auditoría que es necesario tenerlo controlado. Y por otro lado, también intérpretes, expertos técnicos. De preferencia, llega al sector expertos que te puedan cubrir esa competencia que no cuentas. Hay intérpretes en el caso que hay empresas y empresas y algunas que son que tienen la oportunidad de habitar en una empresa que los dueños eran coreanos y yo nada de ese idioma conozco. Otras que eran japoneses y yo tampoco conocía de ese idioma. Tienes que llevar un intérprete. No, es que yo creo que con señas voy a solucionar el problema. Para nada. No va a ser ridículo. Llega un intérprete. Mejor si el auditor conoce el idioma también, ¿verdad? Porque también es un costo que también estaría ahorrando. Y por otro lado, ten en cuenta la reunión de apertura. De esto ya se habló bastante el día de hoy. Pero de todo lo que contempla según una reunión de apertura, esto es importante. Los requisitos 4 y 5 de estas nuevas versiones de preferencia, es sugerencia, de preferencia, audítalos al inicio de la auditoría y a la alta dirección. De preferencia. Las reuniones de enlace permiten poder realizar seguimientos, pistas de auditoría, permiten aterrizar alguna probable hallazgo, permita direccionar tu auditoría, dependiendo de la norma también. Es muy importante también contemplar dentro de tu plan de auditoría estas reuniones de enlace con tus auditores. Obviamente esa reunión de enlace no va a existir cuando vayas solo a la auditoría. Y por otro lado también contempla una reunión de cierre para poder agradecer, esto también lo hemos visto el día de hoy, bastante, para poder agradecer y haber manifestado que se ha cumplido con el objetivo de la auditoría, que es agregar de valor, verificar conformidad, verificar estándares, de tal manera que puedas tú ya cumplir con estas actividades dentro de esta gestión eficiente. ¿Cuándo se detiene la gestión eficiente del proceso de auditoría por lo general en el informe? Sucede aquí en todas partes del mundo. El informe, si es una auditoría interna, procura que el informe se haga según el formato del cliente, ¿verdad? Según el formato de la auditoría. Y en el caso de una certificadora, ellos manejan sus propios formatos, los cuales se tiene que también una mujer. Tienes que entregarlo a tiempo, tu informe a la auditoría para continuar y ser eficiente dentro de este proceso. Y por otro lado, también tu seguimiento. En el caso de auditorías internas, revisar acciones correctivas para poder cerrarlas. De tal manera que todas estas actividades, resumiéndolas todas, obviamente esto no hemos explicado, no es un curso de formación de auditores, como ya se ha explicado en un inicio, puedas gestionar eficientemente tu auditoría. De tal manera que puedas tú cumplir aumentando los beneficios y reduciendo estos costos. Muy bien. Iniciamos la ronda de preguntas. Preguntas. Buenas tardes, Pedro. Excelente charla. Tengo una curiosidad a lo que mencionaste al principio. Los certificadores para esta nueva versión no están generando capacitación o digamos charlas de alineamiento de criterios para sus auditorios porque me llevo la impresión porque mencionaste en algún momento de que efectivamente cada auditoría es un aprendizaje porque realmente todo es nuevo. La forma de implementarlo es que está en la norma pero el cómo no está. Entonces, ¿cómo se lleva esto en los certificadores? ¿Hay alineamiento de criterios? Bueno, te comento que en base a las entrevistas que he tenido con muchas certificadoras todas se están capacitando. Todas se están pasando por un proceso de alineación a sus auditores. De interpretación, hay cursos de formación, todos estamos pasando por eso. De tal manera que nadie vaya sin saber, sin reunir esa competencia para esta auditoría de las nuevas versiones. mejor dicho, de que un auditor hoy en día que vaya a una auditoría nueva versión ya ha pasado por un proceso de capacitación y obviamente una evaluación en todas las certificadas. Es más, las acreditadas lo exigen también. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta.